Era una necesidad muy requerida que pudiésemos llegar también con estos servicios a la ruralidad de la Comunidad de La Serena. Sabemos que La Serena tiene alto sector rural que es amplio y con estas camionetas van a poder ver los vecinos patrullajes cerca de sus casas, en sus barrios. Y hacemos un llamado a la comunidad en cuanto a que cualquier requerimiento puedan acercarse a estos vehículos. Su principal función es hacer prevención del delito y por supuesto en conjunto a través del convenio S14 con Carabineros de Chile. Por lo tanto estos vehículos van a poder circular con un funcionario de seguridad municipal, pero adicionalmente también con un carabinero. Porque estos tres vehículos vienen exclusivamente para el sector rural, donde se van a hacer los patrullajes en las distintas rutas. Y vamos a llegar a muchísimos sectores que hoy día no podemos llegar porque no tenemos las condiciones y hoy día sí las vamos a tener. Donde van a haber gestores de seguridad, donde se van a coordinar también con carabineros. Así que por lo tanto muy contento. Este es el principio de muchas más acciones que nosotros tenemos que tener en el sector rural, que también es Serena. Y que es el más amplio de la región. Y eso es bueno que la gente lo tenga en cuenta. Así que por lo tanto contento. Y la noticia que me dieron hoy día, que hoy día se aprueban, nueve camionetas más para la ciudad de La Serena. Imagínense ustedes, es una tremenda noticia. Porque se van a aumentar los patrullajes mixtos, vamos a tener mucho más presencia. ¿Qué es lo más importante? Es un trabajo importante y colaborativo. La verdad que nosotros tenemos hace bastante tiempo, varios años, unas rutas rurales. Y estas iniciativas vienen a apoyar esa labor. Lo importante es que los vecinos tengan la presencia del Estado de manera permanente. Y en esa dimensión nos alegra mucho que la municipalidad desarrolle este proyecto que va en beneficio justamente a los vecinos de la parte más rural o alejada de los centros urbanos como La Serena. ¿Se pueden ampliar también los patrullajes mixtos con carabineros? ¿Es una opción que se está barajando? Sí, por supuesto. Nosotros, como les decía hace un momento, tenemos rutas rurales. Las desarrollamos de manera permanente. De hecho, en la provincia hay siete y cinco días que corresponden en el sector de La Serena. Y estos nuevos vehículos y esta iniciativa municipal viene a reafirmar esta importante labor de coordinar a los vecinos de la parte rural con la comunidad o con el Estado que se presenta en estas visitas. Trabajamos todo el equipo del sector rural para poder presenciar y darnos el gusto de que estamos avanzando en el sector rural con estas camionetas que van a ser preventivas, pero no van a apoyar en la seguridad máximo, total. De la parte preventiva, esto abarca un sinfín de cosas. Estamos trabajando para poder que los vecinos estén felices. Y eso es lo que vamos con eso. Yo voy feliz.